Esto no es clickbait, te voy a decir como puedes ver Survivor Series de WWE 2021 gratis Aquí, en este canal, es que es que es que es que Tienes que suscribirte, suscríbete porque como mismo te estoy diciendo esto puedo decirte muchas más cosas por las cuales puedes disfrutar de tu contenido favorito de la lucha libre No solo eso, en este canal también tenemos análisis, reviews, tops, cosas de lucha, noticias de última hora, de todo Así que suscríbete para que no te pierdas nada WWE Survivor Series 2021 se estará realizando este domingo 21 de noviembre El evento empezará a las 8 de la noche con un kickoff o un pre-show como quieras decirlo que seguramente empiece a las 7 Pero eso lo puedes ver en Youtube gratis Vamos al evento, es lo que tú quieres saber, es para lo que estás aquí, que ojo si es aquí vamos a analizar la cartelera Pero tú quieres saber como verlo gratis, si te lo voy a decir Lucha, yo puedo verlo gratis en luchanosequecosa.com Es verdad que lo puedes ver gratis y lo puedes ver cómodo Pero hombre, tienes que estar viendo ahí que si los anuncios, que si la página se cae, que si el no sé qué Te voy a dar, brother, la página directo WWE Network directo, en tu computadora, en tu televisor, en tu celular, en lo que tú quieras Existe un servicio de streaming en Estados Unidos que se llama usdvgo.com Te voy a dejar el link aquí abajo para que entres a la página y lo cheques Te explico, es una página legal que se dedica a transmitir canales de televisión de Estados Unidos Todo legal, brother, todo legal, aquí no hay nada pirata Legalidad pura Entre sus servicios de streaming, tiene WWE Network Ojo, no vas a ver la network de que quiero ver el SmackDown del 20 de agosto del 1815 No, ese SmackDown no lo vas a ver Solo vas a recibir señal en vivo de lo que está transmitiendo en ese momento WWE Network Lester, en mi país la página no funciona Hombre, yo estoy en Cuba y me funciona En caso de que no te funcione, la misma página te da un servicio de VPN gratis Lo bajas, lo pones, lo pruebas y todo sencillo Igual, si tienes un VPN en tu computadora, yo tengo sifón y lo probé y funciona Prueba tu VPN, ponlo en Estados Unidos y ya, brother, y ya Survivor Series gratis Vamos a hablar un poquito del evento Este año yo creo que ha sido el peor bugeo de Survivor Series de la historia No hemos tenido nada que nos haga sentir en el ambiente, en la bronca, en la lucha, en el tupatú De las dos marcas, no, eso este año no existe Tenemos dos combates tradicionales de 5 contra 5 Que más allá de armar una rivalidad entre estos equipos Lo que han hecho es destruirlos entre ellos, internamente Es lo que han hecho Tenemos una lucha femenina de 5 contra 5 Team Raw contra Team SmackDown El Team Raw lo conforman Bianca Vler, Rhea Ripley, Morgan, Carmela y Queen Selena Mientras en el Team SmackDown están Sasha Banks, Jaina Messler, Shotzi Natalia y Toni Storm Tú puedes ir diciéndome en comentarios quién va a ganar Ha habido ciertos cambios Ali ya está en el Team SmackDown Sonia Deville la sacó Esto será una rivalidad a largo plazo No lo sé, lo desconozco Tenemos un 5 contra 5 masculino También Team Raw contra Team SmackDown En el Team Raw están Seth Rollins, Finn Balor, Kevin Owen, Austin Theory y Bobby Lash En el Team SmackDown están Drew McIntyre, Jeff Hardy, King Woods, Happy Corbin y Sheamus Que entró a última hora luego de este último SmackDown Que vimos que Sheamus logró meterse en la pelea Óyeme, aquí se han habido cambios Aquí en el Team Raw recuerdo que estaba Rey Mysterio y Dominic y lo sacaron y lo mezclaron y se canse que más En el Team SmackDown estaba Semisein, llegó Sheamus, en fin Y estos son los equipos oficiales al no ser que ahora WWE debo cambiar las cosas minutos antes del evento Los campeones en pareja de Raw y SmackDown, o sea los Arkei Bros por Raw y los usos por SmackDown también se estarán enfrentando Damien Priest y Jinsuke Nagamura, campeón de Estados Unidos y campeón intercontinental respectivamente También se verán las caras Becky Lynch contra Charlotte Flair también Claro que sí, se verán las caras de estas dos Que estas dos tienen un historial de pelea importante Actualmente no se llevan bien, así que vamos a ver qué pasa en ese ring Y como evento central de la noche, Biggie contra Roman Reigns Por supuesto amigo mío, en esto que te he dicho, ningún campeonato está en juego Para que no te imagines que van a unificar nada más Esto es lucha por luchar También hay una pelea en especial que me moraría por los 25 años de La Roca Que cumple 25 años de su debut en WWE Y esto es Survivor City Si este es este punto del video, gracias de verdad por darme tantos minutos de visualización Recuerda darle tu like, comentar qué esperas para este evento Compartirlo por supuesto con todo el mundo Y suscribirte, que lo mejor, y suscribirte con la campanita Porque el YouTube este no te avisa Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales Que los links están en la descripción Bandilla Lucha Libre para ustedes, muy bonitos Estamos aquí para darles un servicio de calidad Después de su Bible Series nos vemos para la típica review Que hacemos cada vez que se acaba el evento Al otro día estamos ahí, mira, al momento Un abrazo bandillero